Brutal, así queda por dentro, el queso fundido y demás, así que eso Buenos días, perronos y perronas Bueno, buenos días, son ya las 2 menos 5 de la tarde Pero bueno, como siempre empiezo a hacer los vídeos de un día en mi dieta, pues ya sabéis Bueno, os cuento un poco si hay por encima Este vídeo seguramente, o eso pretendo, va a ser corto, sucinto Entonces, pero sí que he considerado interesante porque de hecho voy a hacer dos o tres comidas Pero hoy en concreto pongo en práctica el ayuno 16-8, ayuno intermitente Y consideraba interesante que vierais en qué consiste y las cantidades de comida que se pueden comer Haciendo este tipo de protocolos Y eso que estoy en déficit todavía, o sea, estoy subiendo calorías esta semana Os contaré en el próximo vídeo como lo he hecho esta semana, el planteamiento de dieta inversa Y nada, o sea, bueno, si os interesa, esta mañana me he levantado a las 8 de la mañana He entrenado en gallunas, tocaba sesión de cardio hit y trabajo específico de abdominales Y luego yo toda la mañana buscando curro He estado casi en bares, en un restaurante también de pizzas y demás En fin, buscándome un poco la vida, ¿no? Ya sabéis Y bueno, en cuanto al planteamiento de dieta y tal hoy Muy sencillo, o sea, bueno, he tenido que parar porque de hecho Un rato quería sentarme porque llego ya casi los 20.000 pasos hechos hoy Así que imaginaos, estoy muerto Y me he oído dos litros de agua ya, en fin, bueno, una puta locura Y nada, o sea, ahora llegaré a casa dentro de un rato Y me haré la primera comida que he conseguido, será almuerzo Y luego me haré, o sea, me llevaré toda la tarde estudiando Y también haciendo una revisión de clientes, asesorías, ya sabéis Currando por la tarde y alternando curro estudio, curro estudio Y luego, pues, haré la cena porque por la tarde voy a estar bastante ocupado hoy Y ya luego a la noche, como sabéis que siempre me gusta incluir algo dulce Pues meteré algo dulce, así que nada, os contaré luego, os enseñaré las comidas Y si os interesa, para que veáis así la cantidad copiosa A la que me refiero con comidas así copiosas Al hacer un ayuno intermitente, uno de los beneficios que le veo Si queréis que os haga un vídeo hablando del ayuno intermitente y demás Eso en cuanto a protocolos, beneficios, tanto entrenamiento como a nivel hormonal No sé, si por si os interesa o simplemente Así que después de la chapa, cierro vídeo y luego nos vemos Por cierto, no he ingerido nada, o sea, nada en cuanto a café, infusiones O sea, nada, o sea, agua, simplemente Ya está, por si os interesa Ya sí, tío Está claro, a platana cualquiera, eh Voy a platanado, en serio Bueno, lo he dicho, 3 y 20 Ayuno a 16 horas, rompemos ayuno Y por aquí una max ensalada Que lleve 100 gramos de lechuga y ceber 100 gramos de atún claro natural 10 y... ¿Cuánto? ¿De qué coño? 15 gramos de... Bueno, sí, digo 10 y porque han caído 16 en concreto Pero vamos, 15, 16, como lo queráis ver Gramos de aceite de oliva virgen extra Y salsa valentina Que es esa... que es salsa picante sin calorías Y aparte el postre, que es el plato fuerte Que es como os oigan todo dulce, pues En fin Maxi tortita de avena sabor dulce de leche Que lleva la tortita a 400 mililitros de claros de huevo 100 gramos de harina de avena sabor dulce de leche Y 150 gramos de queso fresco batido desnatado Aparte de topping Crema de chocolate Que es eso que veis ahí Con 15 gramos de proteína y eso huey de sabor chocolate y agua Y un poco de agua Y crema de fresa a plátano Que huele a chicle Con 30 gramos de proteína huey sabor fresa a plátano Aparte 5 gramos de coco rallado Y 80 de plátano Multivitamínico, 2 gramos de omega 3 Y creo que no se me olvida nada Corto y os enseño Y así queda Vamos a coger, yo que sé, este trozo así por ejemplo Para que veáis así la textura Ya la conocéis Ah, lleva este día también hoy le he incluido a las claras O sea, a la mezcla de la tortita Brutal, eh O sea, acojonante, tío Esto está buenísimo Y bueno, me preguntaréis O no, pero yo que sé, lo digo ¿Por qué tantas toppings diferentes, de tantos sabores diferentes Siempre tanta proteína diferente ¿Cuántos botes de proteína tienes, cabrón? Muestras que van llegando de pedidos y demás Monodosis Que las voy gastando Porque si no se van acumulando Y al final Así que nada Atentos a esto Este trozo Muy top también, eh Pues nada Lo he dicho Capitulazo de Juego de Trons Que estoy súper enganchado Me empecé a verlo hace poco Eh, porque soy Vale, lo cuento, ¿vale? Ya que estoy Porque soy muy friki Y yo esperaba leerme Soy de los que siempre salen la novela antes Y esperado Pero claro Es una etalogía O sea, siete libros O sea, el quinto todavía no se ha escrito Y ya el autor George R.R. Martin Dijo que de aquí a que se empezara De aquí a que terminaran De escribirlos Pfff Pues imagínate Además Ya se ha desligado completamente El guión de la serie Con el de las novelas Así que ha sido como Venga, va, coño Me lanzo Y joder Está guapísima la serie Es siete, tío Así que nada Esto Se digiere con un buen capitulazo Y luego lo he dicho A currar, a estudiar Menos de una y ya luego Nos vemos a la cena A la buena cena Por un lado Bueno Gramos de omega 3 Y multivitamínico Por un lado Invisibles Ya sabéis 200 gramos de pepino Con 100 gramos de alcachofa Que me quedaba Y digo, va Pues los gasto Y pimento picante 210 gramos de pechuga de pollo Con pimienta negra Y nuez moscada Y esto que es un pelotazo Que he encontrado Bueno, me lo ha dicho Sergio de Valencia Vale Ya la conoceréis Supongo la mayoría Por su canal de YouTube Y su Instagram Si no, lo dejo por aquí Son alubias 205 gramos Sí, porque es la mitad del bote Pensad que 410 Pues eso La mitad 205 De alubias precocinadas En salsa de tomate Reducidas en sal Y en azúcar Las podéis encontrar En Carrefour Y... En Carrefour Y son estas de aquí Vale Esta es la marca O sea, trae como unos 3 gramos De azúcar Por cada 100 Y de azúcar A azúcar Serán un mínimo 2 Pero bueno Oye, reducidos Que los de Haynes Traen como 5 gramos De azúcar Por cada 100 gramos Eso es una putada locura Así que este más o menos Tiene azúcar Pero bueno Es un poco más cuadrable Eh... Así que eso Luego un Beagle Integral Por aquí Que los tenía aquí Que no los había gastado Estaban ya en modo peluo Como se dice en mi pueblo O sea, modo roca Modo piedra Y que no sé por qué Se le dicen peludo Pero bueno Eh... 85 gramos Con 50 gramos De queso jabarti light Tostadito Sí Esto está por ahí No sé si es por ahí fundido Ahora os corto Y os disecciono Para que lo veáis Y 30 gramos De jamón serrano Y por otro lado De postre Eh... 3 onzas Que ya veis que son grandes Porque la tableta O sea, mirad como es La tableta Así que 3 onzas Que son Eh... 30 gramos de chocolate negro Sin azúcares 70% mínimo de cacao Ay, que es flexible, coño Y un poco de dulcorante y tal Así que nada Cenaca Pa' dentro Brutal Así queda por dentro El queso fundido Y demás Así que eso Pa' que lo veáis Va pa' dentro Mirad que top El bizcocho que me he hecho Para mañana O sea, brutal Le he pillado el rollo Además que me he comprado Un molde de salón De silicona del chino Vamos Y... Joder Sale con la forma Esta así Típica clásica ¿No? Y... O sea, ya hago la mezcla En 10 minutos Con estas cantidades Y... Joder Encima el horno Es súper rápido Lo hace en... En 10 minutos Lo ha hecho Es mentira En 15 O sea, lo que me he duchado Brutal En serio Bizcocho para mañana Para desayunar Eh... Y bueno Por aquí Lo importante La última... No tengo mucha hambre ya De hecho Ya se me han notado Las calorías Y hacer solo 3 comidas Yo lo voy notando Y de hecho No tengo ganas de dulce Eh... Y mira que soy dulce Pero yo que sé Eh... Mousse de chocolate Que esta vez la he hecho O sea, con 45 gramos De casalina micelar Sabor chocolate Y aparte Eh... En lugar de con agua Con 150 mililitros De leche de coco Luego he completado Con un poco de agua Que me ha faltado Para que coger la textura Así deseada Eh... 30 gramos de nueces Y... Un pan guasa De centro integral Que son... 10 gramos en teoría Un momento que guardo esto Y os enseño ahora Aquí la mezcluncia A ver... Así Enfoca bien Esto está brutal Chaval En serio Un puto pelotazo Joder Que me sale la notificación Aquí de la batería En serio Pelotudo tío En serio Huele que te cagas Y sabe Que flipas Así que más Que por lo menos Salna con gusto O no pica O eso dice Eh... Si me ha afeitado O sea, tenía que hacerlo Vale De hecho me ha salido aquí un herpes Entonces me tengo que aplicar crema Y demás Estrés y demás Y por estrés y demás Me sale De vez en cuando Eh... Entonces, nada O sea, me tengo que afeitar Macho O sea, lo siento ¿Sabes? Si no te gusta Pues nada Dislike Y tomar por el culo No pasa nada Eh... Es lo que toca Eh... Bueno Un día más en mi dieta Que me rayo mucho Me enrollo Eh... Así que nada Si te ha gustado el vídeo Dale a like Comenta Suscríbete Y nada Simplemente eso Para que vierais Como dije al principio del vídeo No sé cuánto dura Espero que no haya durado mucho Eh... Un ejemplo De cómo se puede hacer El ayuno intermitente 16-8 En tres comidas En vez que es bastante cantidad Y demás En cuanto a nivel de saciedad Y a nivel psicológico Pues oye Ayuda muchísimo también Y luego El tema de Bueno Mejora muchísimo también La sensibilidad a la insulina Aumenta el factor de De crecimiento Hormona de crecimiento En fin Tiene muchos beneficios Eh... También ayuda Bueno Por ende Si mejora la sensibilidad A insulina Mejora la sensibilidad A los niveles de glucosa En sangre En fin Así a groso modo Muy groso modo Y sobre todo Bueno Te lo puedes adaptar A tu estilo de vida Si a lo mejor No puedes desayunar O lo que sea Que no pasa nada No vas a catabolizar Ni nada de eso De hecho Hay unos de 24-24 Y para que catabolices Realmente Los aminoácidos en sangre Duran hasta 72 horas Es decir Necesitas Como dos días Y poco En unos dos días Ya empieza el riesgo De catabolismo Pero mientras No pasa absolutamente nada También depende del caso Y demás Y eso Pero como norma general No te preocupes De hecho Hay un ayuno Que consiste en Comer durante 24 horas Y 24 horas No comer O sea El 24-24 Así que lo he dicho Si queréis Os hago un vídeo Y os hablo un poco Del ayuno intermitente Y demás O os dejo un artículo O lo que me pida es Y nada Eh... Que me enrollo Tío Al final Que muchísimas gracias Por estar ahí En el próximo vídeo Os contaré Cómo lo he hecho Esta semana En cuanto a Subido de calorías Y demás Y de inversa Y el próximo planteamiento Para la semana que viene Que cambiaré la rutina Y tal Y... Ya está O sea Si te ha gustado Ya lo he dicho Si no Matadme ya Tío En serio Me voy recuperando He estado ya mucho mejor De ánimo Seguido de energía Poco a poco Me voy recuperando mucho más Y ya vuelvo a ser yo Así que nada Muchísimas gracias Por estar ahí Como siempre A tope los días Por poco no O sea Que me he mordido el herpes Me cago en Dios Hasta luego Por cierto Que si no lo digo No me quedo tranquilo 700 miligramos de magnesio También aparte ¿Vale? Bueno Y otra cosa más Por curiosidad Ya que estoy grabando Si queréis saberlo La primera comida Ha rondado las 1200 calorías Y la segunda Unas 1100 Y esta última Unas 500 más o menos Para que lo sepáis ¿Vale? Os he dejado los macros totales Y demás Eso Así que nada Me callo ya Y a tomar por culo Y lo dicho Hasta la próxima I'm a soldier I'm a soldier I'm a soldier Y a tomar por culo 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 ¡Gracias!